Confirman en el Ayuntamiento Cozumeleño la venta de plaza Miró en 16.5 millones de pesos. Tras el herbetismo surgido con la autorización de la venta de esta plaza, también conocida como Siria, salió el tercerero del municipio, Edwin Arguelles González, a confirmar que la desagenación de este bien ya se dio en pasados días, resultando favorecido a la empresa Diamonds, y aunque hubieron otros interesados, la empresa de venta de diamantes fue la que dio el pago en una sola exhibición. Lo de Miró fue algo que se autorizó por Cabildo, se les expuso de la necesidad de que teníamos que desagenarnos del inmueble, el Cabildo dio la aprobación, la autorización, en forma unánime, incluso yo recuerdo que la síndico en ese momento estaba de viaje, tuvo ahí un problema, si mal no recuerdo familiar, pero pues nos dijo adelante, va, esto se vino acordando, se lo ofreció a varias personas, a diferentes personas para ver quién ofrecía el mejor, finalmente se vendió, se vendió a la empresa Diamond, ellos ya han cubierto el total del pago, o sea, hoy en día la plaza está vendida. ¿Cuánto siempre fue lo que se tuvo? 16.5 millones de pesos. ¿Esto es lo que se esperaba, lo que valía el terreno? Realmente, realmente ese era el costo, realmente creo que hasta pudimos sacar algo bien, había mucho interés en la empresa y salimos bien de esa parte, que realmente, te lo comento, es como Plaza del Sol, son cosas que realmente no generan en demasía y pues hoy voy a empezar a cobrar también prediales, impuestos sobre ese mismo inmueble y la administración que venga, pues también lo podrá hacer. Entonces, tiene su parte positiva, pero no obedece a una cuestión de que queríamos, ¿no? De que, pues no, la situación es dura, es difícil, necesitamos seguir avanzando con los recortes, necesitamos seguir avanzando con el recorte del gasto hacia el interior, que eso ya está hecho, y bueno, reducir gastos para poder llegar a buen fin, ¿no? Asimismo, Arguelles González abundó sobre los señalamientos de faltas que estarían cayendo en contra de la ley de los municipios en su artículo 240, de lo cual dijo que este dinero obtenido no se usó para pagar deudas del ayuntamiento, sino para sacar adelante programas de tipo social. En cuanto al proyecto de las Daimons que llevará a cabo en donde estaba la plaza, dijo que harán una más de sus joyerías, pero con un diseño más moderno de acuerdo a la zona. De hecho, no se usó para pago de deuda, de hecho, no se usó para el gasto corriente, se usó para programas de desarrollo social y todo. Hay toda un... está todo bien claro y escrito para qué fue cada uno de los pesos que demiró o no. Que obviamente, en algunos casos, ya estaba acordada la venta, pactada la promesa de compra-venta, y tuvimos que agarrar unos recursos para cubrir unos, y luego subsanamos nada más esa parte. Pero ese dinero no sirvió para usar para pago de nómina ni nada por el estilo. Estamos conscientes de la ley, y estaba consciente el cabildo desde el momento que lo aprobaron. Ese lugar, seguramente, pues el actual comprador, pues hará, yo me imagino, su giro, que la joyería, los diamantes y todo. Yo creo que será un inmueble diferente, muy bonito, más moderno, y creo que era lo que teníamos que hacer en un momento determinado. Finalmente, se le preguntó sobre la posibilidad de vender también el espacio entre la Plaza Miró y el restaurante Palmeras, donde está la fuente, ya que se escuchan los comentarios de venta de este espacio. No lo confirmó, pero tampoco lo descartó, señalando que de venderse tendrían que ser algún tipo de plaza que permita la vista al mar como está ahora. No hay ninguna cosa en firme, ninguna cosa clara. Ahí tenemos un problema de la vista del parque hacia el mar, y de hacerse algo que todavía no hay nada concreto, repito, nada más en rumores y pláticas que han habido, tendría que ser algo muy bajo, una plaza abierta, digamos, tipo la de Plaza del Carmen, que está acá enfrente, que permita también a los ciudadanos estar en el parque y poder seguir disfrutando de la vista que se tiene desde la parte superior del parque. Pero no hay ahorita nada concreto, ni nada escrito, ni tampoco hay un comprador que esté apegado a eso. Nos quedan pocos meses. Yo, francamente, veo difícil que pudiera suceder. Realmente, si eso sucediera, van a suceder dos cosas. Hay un beneficio directo para el municipio. Y, por otra parte, es otro lugar donde ya vas a cobrar impuestos y predial y todo lo que esto pasa. Pero tendría que ser un proyecto sumamente viable, casi hacer un plebiscito ahí para que la gente opine, para que la gente diga qué les parece, comprobándoles y mostrándoles que hay una necesidad social para cubrir de que hay muchas cosas que hacer. Pero, te digo, esto es cosa mía ahorita en este momento, pero no hay nada en concreto. No se dejen llevar por rumores, por cuestiones. En cualquier momento que eso llegue a suceder, pues podemos hacer una conferencia de prensa y comentar el asunto o no. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.